El maltrato infantil pueden ser ataques físicos, psicológicos, abuso sexual, negligencia, explotación y cualquier comportamiento que cause un daño o perjuicio en el desarrollo de la niñez. Asimismo, es un problema muy sonado en nuestro país. Se ha visto en épocas anteriores sumamente normalizado el castigo. La mayoría de las veces cuando se habla de disciplina se piensa en que es una forma de educar y sancionar, pero en realidad no es cierto. El término disciplina proviene de yo me educo. Para eso necesitamos cierto grado de madurez y de desarrollo mental, intelectual e incluso físico y por eso es que en realidad surge a menudo el maltrato infantil a raíz de querer educar a un niño. Tienen una estima bastante baja, son más callados, no sostienen la mirada. En esos síntomas usted puede darse cuenta de que ese niño está siendo maltratado. Debemos ser muy pacientes, planificar cuando queremos ser padres, cuando estamos listos para hacerlo y además darle mucho cariño, mucha protección a este ser completamente indefenso que nosotros estamos trayendo a este mundo.